Olis, olis bellos míos, ¿cómo están? Soy yo, Martina, tu bella amiga. Bueno, hoy vamos a hablar de amistades que te traicionaron o cuando vos traicionaste a alguien, tipo cuando ustedes soltaron la mano o te la soltaron a vos. Vamos a leer experiencias. Mi mejor amiga salió como testigo en la denuncia por B-Word que le hice a dos chabones. Ella era muy amiga de uno de ellos y al tiempo me dijo Ay, che, yo me sigo juntando con X porque es como mi hermano, no te molesta, ¿no? Me aguanté las ganas de llegar y cuando me fui de su casa sentí que se me cayó el mundo pero en realidad me hizo un favor. A lo lejos la miro y es una feminista de cartón. Eso es tremendo. ¿No? ¿Cómo puede ser que si vos tenés una amiga que denunció a un amigo tuyo por B-Word y vos sabés que es cierto, me refiero, ¿no? Como que se sabe que esto pasó en serio. ¿Cómo puede ser que siga siendo amiga de ese chabón pensando, no sé qué, son cosas de ustedes? No, no son... Hay cosas que sí son cosas de ustedes. Un malentendido, un comentario feo que el otro se lo tomó mal. Pero una B-Word no es cosa de ustedes. Es lejos de esta persona. Es un hijo de puta. Es un B-Word. O sea, no entiendo eso. ¿Cómo puede seguir siendo amigo de alguien que, está bien, no te lo hizo a vos, pero que no te lo sa... Yo no entiendo eso. Vieron la gente que, pero conmigo es re buena. Que amiga... Ay, qué pelotuda. Yo nunca podría ser amigo de alguien que sé que cometió un delito como... ¿No? Tipo, B-Word, estafa... Bueno, no se me ocurre. Pero cosas picantes. No, alguien que hay... Una mujer que practicó un aborto en la época que el aborto era ilegal. Que bueno, también eso es un delito. Pero ese delito como que está mal que sea un delito, ¿no? Debería ser un delito, ¿no? O como si tengo un amigo que se da... Tipo, sí, es un delito. No está prohibido, pero se entiende a lo que voy. Como los delitos que son universalmente aberrantes y horrendos. Así que no... No. Y que te califican a vos como persona. Hacerte un aborto o tomar pala o lo que sea, no habla de vos como persona. Y además la maldad, las perversiones, la hijaputés... Ay, la hijaputés, me siento mi madre. El ser malo, el ser perverso, el ser hijo de puta, no es selectivo. Un hijo de puta no es un hijo de puta con vos y con... La mamá es la mejor persona del mundo. O sea, no existe ser malo selectivo. Ay, no. Yo soy malo con vos, pero... Pero no sabés, con todos los demás, soy buenís. No, no pasa eso. Porque es como sos como persona. Como sos como persona, es como sos con todo el mundo. Obvio, con alguno podés ser más, menos, yo qué sé, según la relación. Tuve una separación con una amistad fuerte. Quise hablar las cosas en el momento y ella no quería. A los meses me habló y yo no estaba en mi mejor momento, así que le dije no. Y me terminé dando cuenta que no me sumaba nada en mi vida. Así que, tini, tini... Claro, es que también a veces te pasa eso, ¿eh? Cuando te distanciás de ahí... Bueno, cuando pasa algo, en realidad. Y entonces, por consciente, te distanciás. Después te das cuenta, bueno, capaz no te sumaba tanto. Yo qué sé. A veces uno piensa como, ay, esta amistad es como re no sé qué. Y después, cuando te separás, te das cuenta que no era tan esencial como uno pensaba. Y estás bien así. Entonces, ¿por qué volver a tener un vínculo con alguien que te hizo algo, como dice ella, bueno, bastante fuerte? Terminé una amistad con mi mejor amigo. Teníamos una relación demasiado fuerte e intensa. Y por una pelotudez de que otro amigo subió algo gordofóbico a su estado. Y él me dijo que no le parecía algo malo. Literal, le dejé de hablar por eso. Y él tampoco nunca más me escribió. Eliminé su número y hasta ahora, hasta sueño con él. Y cuando recuerdo todos nuestros momentos, me paso llorando todo el día cuando paso frente a su casa. ¿Qué comentario? O sea, perdón. ¿Qué comentario puede ser? No, claro, porque no me parece algo re grave, pero no sé el comentario. Yo entiendo que todos somos distintos, ¿vieron? Con el tipo de humor y con los límites que tenemos. Además, para cosas que te puedan llegar a decir y que te puedan llegar a ofender, ¿no? O enojar o lo que sea. También con distintos amigos tenemos distintos límites. Tipo, yo sé que cualquier cosa que me diga Agostina, las más graves, digamos, que me puedan llegar a decir en joda, son en joda. Y me los tomo de esa forma. Y es como muy raro que me tome algo que me diga como, no te zarpes. No me pasó nunca. O no tengo memoria, digo, digamos, de algo así. Pero si alguien te está diciendo cosas, capaz para otra persona, ponele que son en joda en serio. Pero vos le marcás, le decís, che, no. O sea, dale, me duele un poco que me digas esto. Y el otro sigue, dale, boludo. Ahí sí es como, me lo estás haciendo a propósito. O sea, no te hagas la buenita. La buenita. El estado gordofóbico fue de un amigo y cuando se lo mostré a él, no me dijo que estaba en contra. O sea, literal, el otro men se estaba burlando del cuerpo de una chica medio famosa acá en Paraguay que está un poco gorda. Claro, pero perdón que te diga, necesito el comentario. Porque hay mucha ambigüedad ahí, depende. Odio el término de construcción, pero lo voy a usar porque es el término y es mucho más cómodo usarlo que no usarlo. Pero a todos nos faltan desconstrucciones en algunos ámbitos. Entonces es como, yo no sé si cortaría la amistad con alguien porque hice un comentario gordofóbico. Porque yo también lo puedo hacer tranquilamente. Digo gordofóbico como puedo decir cualquier otro fóbico, ¿eh? A lo que voy es, todos lo podemos decir. Estamos todos en la misma cultura. Estamos todos en la diaria, en la lucha, en la misma. Si es un amigo en serio, yo no lo doy de baja por eso. Honestamente, igual es re personal. No te estoy diciendo como que está mal las cosas así, está perfecto. Y además también es como el impacto a uno. Ojo, entiendo que yo también tengo un nivel de tolerancia al humor más horrendo que hay, que es muy alto. Ay, ella. No, pero es verdad. Y además tipo yo con mis amigos, los chistes que hago y que me hacen, y que hacen ellos. Pero los peores que te puedas imaginar, gordofóbicos, transfóbicos, homofóbicos, todos los fóbicos que se imaginen están en nuestro, en la diaria, en nuestro vocabulario. Tipo cuando hablamos, bueno, obviamente no todo el tiempo, pero se entiende. Pero porque sabe perfectamente desde qué punto lo hacemos. Y medio que, hasta muchas veces, es como si encarnase el personaje de Hitler, ponele. O de alguien, ¿no? Como tirás X, o una mina A. Y claro, porque es una puta, porque le encanta la pija. Y decís, no estoy pensando eso en serio. Digo, estamos jodiendo y claramente es un chiste. Por supuesto que sacado de contexto, o si lo lee alguien de afuera, dice, uy, qué misógino lo que está diciendo, lo que sea, y claramente es un código. Que no entendemos solamente la persona y yo, que estamos hablando. En confianza le decís cualquier cosa con tus amichis. Sabés que es sarcástico. Claro. En confianza, pero las cosas que yo digo, y las cosas que dicen mis amigos también, pero tremendas. Con lo más aberrante que se imaginen, hacemos jodas. O sea, hacemos chistes. Y son cosas que, claro, obvio que si alguien agarra el celular y las ve, dice, mirá lo que dice Martín Sirio, gordofóbico, transfóbico, todos los fóbicos del mundo. Y pesuti, ¿eh? Como gordofóbico al cuadrado. Pero claramente. Es como que a un amigo ni siquiera le tenés que mandar el promi, porque ya está. No hace falta explicarlo. Tipo, somos solamente dos interlocutores y los dos entendemos todo. Entonces, a lo que voy es, perdón, retomo. Capaz esta persona hizo un comentario gordofóbico con respecto a esta persona famosa en Paraguay, en su Facebook, que capaz medio fue como un código, vieron como, tu Facebook es algo privado. Privado en el sentido de, te siguen tus amigos. Es como, salvo que seas famoso me refiero, ¿no? Pero si no sos famoso es algo privado. Entonces, capaz lo decís en un contexto donde entendés que queda ahí en confianza con toda gente que entiende perfectamente el código, porque esa gente es tu entorno. Dicen que gordofóbico no existe porque la discriminación no es una fobia. Mirá, lo anoto. Me peleé con una amiga tres años por sus actitudes. Me acerqué nuevamente porque fallecía una persona muy importante para mí. Quise recuperar vínculos que alguna vez valieron la pena. Recompusimos la relación, pero años después tomó las mismas actitudes. Ahora me alejé y no entiende qué me pasa. Y sí, es que la gente no... Perdón, la gente sí cambia. No, no es que no cambia. Pero yo siento que hay determinadas actitudes que son tan intrínsecas de uno que, por supuesto, las podés ir modificando. Tipo, a ver, no sé, yo era un chabón re histérico a los 18 años. Como que a los tipos les redaba vuelta. Era como que, ay, te prometo que te voy a llamar mañana y no lo llamaba para retener al macho, para hacerme desear y bla, bla. Y yo todo eso realmente lo cambié. Y como que ya no me reconozco en esas actitudes. Como que, y no es que me reprimo, sino que de verdad no tengo más esas actitudes. La gente cambia. Pero, para que cambien, me parece, depende qué actitud, por supuesto. Hay cosas más, no arraigadas de uno, que capaz cuesta más. Pero se necesita un tiempo. A veces pasa que, no sé, alguien hace algo y a los dos días cambiaron. La típica pelea, ¿no? De novio. Cuando te peleas con alguien que te está cagando, ¿no? Que te enteras que te cagó con otra persona. Dice, no, te juro que no lo hago más. Y vos le das otra oportunidad. Obvio que lo va a volver a hacer. Porque no tuvo tiempo real de madurar eso. Ni siquiera es que se arrepintió tanto. Yo creo que lo que más se arrepienten es que los descubriste. Más que del arrepentimiento real de darse cuenta de lo que perdieron y bla, bla. Entonces quieren volver a lo de antes y te van a volver a cagar. Porque no hay tiempo. Ahora, distinto es que esto te pase con un novio, no, que te cagó, y que vuelva a los 10 años, 5 años. Bueno, pudiste haber cambiado en 5, 10 años. Es un ejemplo, 5, 10, no sé. Tiempo que sea. Los cambios así de personalidad no se dan tan rápido. Depende qué actitud igual, ¿no? O sea, no me tomen tan literal con todo lo que digo. Amiga de toda la vida. Empezamos a tocar mucho. Me hacía cosas para quedar graciosa adelante de los pibes. Volvimos de vacaciones y no le hablé más. A los meses ella volvió. Le dije de hablar del tema y se hizo la boluda, pero igual volvimos a salir. Me di cuenta que volvió porque se estaba por recibir y no tenía gente para armar su fiesta. Entonces hizo las paces conmigo y con otra más que se había peleado. El día de la fiesta me dejó sola 3 horas por estar con un pibe y ahí me di cuenta que me usó como putita virgen. Claro. Es que a veces uno encima tiene esa cosa, ¿no? De la reincidencia, de como querer reafirmar algo que ya sabés. Ya sabés. Ya sabés. Yo creo que te das cuenta si el otro cambió o no. Te das cuenta como relativamente rápido. Pero uno elige a veces como, nada, hacer un poco la vista gorda y dar más oportunidades. Ya sabés. Y elegí. Y está bien. Es parte de la esperanza del ser humano. Tipo, no lo digo como que sos una boluda. Todos hacemos lo mismo, pero bueno. Pero es como también porque si ya te das cuenta cómo son que las cosas no cambiaron porque seguís. Pero a veces uno necesita la reafirmación y está bueno igual reafirmarse porque a veces te reafirmás y decís, bueno, me siento reusada como putita virgen, pero por lo menos estás ultra chequeado. Tipo, porque también lo peor es quedarse con la duda, ¿no? De dar de baja un vínculo directamente porque, ay, no, seguro que no cambió. Seguro que sigue siendo igual. Y capaz cambió. ¿Entiendes? Y te vas a quedar con la duda. Sobre todo si son amigos que en su momento fueron muy importantes para vos. Mis mejores amigos de la primaria me soltaron la mano porque entró otro pibe al grupo que no me bancaba. Ay, amor, me va a contar un drama de primaria que va a ser re boludo, pero quién lo va a poner como ay, y me traicionaron. Pero una cosa de primaria, por favor, pero buscate un problema serio. Sigo leyendo. Que vas a dar cuenta una, tipo, y me apuñalaron. Bueno, ahí sí, está bien. Cuatro años de amistad y me dejaron como si nada. Me echaban diciendo tenemos que hablar cosas nosotros. Y yo como un boludo me iba y volvía. Qué pendejo más pelotudo que era. Hasta que otro pibe de mi curso me rescató y los pude soltar. Me crucé a uno años después en la Facultad de Ingeniería de Tandil y esperaba que los alude con abrazos como si fuéramos íntimos. Quedé muy dolida. Sí, mágico, se nota. Pero es de primaria. Pero sos pelotudo. Ay, perdón, me saqué. Pero... Pero es una cosa de primaria que es como... Qué maricón. Perdón que te... Ay, yo soy más homofóbico. Qué maricón. Las cosas que pasan en la primaria son inimputables. Porque la primaria tenía ocho años. O sea, todos hicimos cosas de mierda. ¿Cómo la secundaria? Es medio secundaria y primaria para mí. Sos un boludo. Nadie pasa por la primaria y secundaria sin ser un boludo. Porque es propio de la escolaridad, de la edad. Yo siento que si me cruzo hoy con uno de los pibes que me buleaba cuando era pendejo que me decía puto, me chupa la pija. De hecho me pasó. Lo conté, creo, hace un montón cuando me empezó a ser conocido. Siempre aparecen, ¿no? Los amigos del campeón. Ah, ¿y te acordás de mí? Soy Pablo, de la primaria. ¿Te acordás de tercer grado? Claro que me acuerdo. Pablo, si me hacías la vida imposible me cagaste a trompadas 20 veces. Ay, dale, si querés nos juntábamos a ver cómo... Es como... No me interesa. No nos vimos más después de la primaria. Por algo será. Pero no me importó. O sea, digo, no es que ahí me revolvió todo lo que viví en la primaria y le dije ¿cómo pudiste hacerme eso? Me chupaba un huevo. Si me hubiese interesado verlo lo hubiese visto. Digo, me chupaba un huevo porque, claro, te vi en tercer grado. ¿Qué tengo que ver con vos ahora? O sea, ¿de qué podemos hablar? Y no me interesa que seguiste haciendo de tu vida porque ni siquiera me sentí conectado en tercer grado. No es que éramos mejores amigos en tercer grado. Me cagabas a trompadas en tercer grado. Eso es lo que nos unía. Entonces, de ninguna forma hoy te quiero volver a ver porque no... Pero no te quiero volver a ver simplemente porque no te conozco. Es como ver a una persona random y ponerme a hablar como si fuéramos íntimos. No me queda el resentimiento. Para mí las primarias y secundarias como yo que se ya fue. Tuve una mejor amiga toda la vida. Nos peleamos fuerte porque hablaba mal de mí y mi pareja de ese momento. Me exigía que esté para ella todo el tiempo. Ay, esos amigos... El amigo que te trata como pareja es el peor amigo. No tengan esos amigos. Y todos hemos tenido esos amigos, ¿eh? El amigo que te trata como pareja, no. Porque es el peor amigo. Ni siquiera me coges. Me exigís cosas como mi pareja pero ni siquiera me metes la pija. Por lo menos cogeme. ¿No? Déjame chupártela, algo. Porque si no, es como que tengo lo peor de una pareja sin tener pareja. Me exigía que esté para ella todo el tiempo. Todo el grupo se alejó de ella. Un día le hablé para juntarnos y aclarar. No volver a ser amigas pero que quede todo bien. Hablamos cuatro horas y pensé que estaba todo bien y al otro día publicó en historias bardeándome y dándome vuelta todas las cosas que había pasado. Una mariana. Ser amigo de una mariana es un arma de doble filo porque vas a terminar en las historias de Instagram o las marianas más... Las marianas... Una mariana que se precede tal en Facebook vas a terminar. En un grupo de compra-venta de Villa Celina. Con fotos tuyas, fotos íntimas, fotos tuyas tipo voz entangada, en una cama. No, no, no. Todo Villa Celina se va a enterar. Cuando iba a segundo de primaria... Ay, amo los dramitas de primaria, chicos. Me hacen el día, eh. Porque siento que son dramas re pilotudos pero que algunos los toman como el drama de mi vida. Voy a hacer un video de los que me soltaron la mano de la primaria. Cuando iba a segundo de primaria... O sea, segundo de primaria que acababas de nacer. Tenías... No sé qué da. No sé qué da central a la primaria. Me gustaba un chico de primero. Jugando a perseguirnos lo empujé sin querer y el niño se la dio contra la pared. Cuando me doy vuelta estaba tirado en el piso con toda la boca llena de sangre. Los dientes le dijeron tini, tini, mua. Ah, pero... Ah, era una anécdota como... Ella quería mentirar eso, chicos. No era su amigo. No pasó nada. Ella quería mentirar. Está bien. Esto es como el muro de los lamentos. Ustedes vengan acá y cuenten cualquier cosa. Amiga de años siempre competía conmigo. Y las amigas que compiten amo. Amo. En todo lo que te imagines. Cuestión que una vez me agarré una ETS y le contó a gente de nuestro curso y no conforme con eso hablaba fuerte del tema en medio de la clase. Qué feo recuerdo. Ah, empecé que me vas a decir como me agarré una ETS y ella también se agarró una ETS para competir. Una ETS peor. Con una amiga salimos un día a bailar. Salían también otro grupo de amigos antes de entrar al boliche. Le dije voy a encarar a Agustín porque me gusta mucho hace un tiempo. La mina me dijo sí, dale. Anda, corta la bocha. Cuando entramos pasó una hora y se lo agarró ella enfrente mío y encima se pusieron de novios esa noche. ¿Pero qué tenis? ¿Pero cómo? Esa gente va muy rápido. Jajaja, re soretal HDP. Es más larga la historia pues pasaron más cosas pero baja a contarlas por acá. Te amo, loca. Igual eso me suena a una historia de adolescente porque es la tira que sos adolescente y te gusta una compañerita del curso y el encare es ¿Querés ser mi novia? Y es como ¿Qué? Bueno. Pasás de compañera de curso a noviazgo pero sin escalas. O sea, nada de salimos un tiempo de no, no pero nos casemos no, pero ya mirá vamos al registro civil y además esas son las cosas que no perdonás nunca porque además en la escuela cuando sos pendejo esto imagino que es en la escuela porque tienes que ser pendejo para esto me estás contando no puedes ser de personas adultas por favor decime que no tienen 30 años porque me pego un tiro. En la escuela siempre tenés esos códigos que son un loco que son tipo al que vos mirás no lo puede mirar ninguno de tu grupo de amigos y pues a mí me gusta X chica nadie más la puede mirar como que es tú, como que ya está la marcaste vos con tu pis con tu meo marcaste el territorio y si otro la llega a mirar otra que el video los que me soltaron la mano no, no pero sabes que se arma pero conflicto en el grupo vieron que la primaria en la secundaria es re así como que ni se te ocurra mirar ni de reojo pero ni de reojo a la persona que yo te dije que amo porque además es como ay estoy enamorado de no sé qué que es como ¿cómo enamorado? si no, nunca hablaste vos solo te enamorabas era como una cosa medio psicótica como que te inventabas toda una historieta y te enamorabas y después te desenamorabas y llorabas y todo pasabas el otro no hacía nada ni siquiera llegabas en algún punto a decírselo a ponerte de novio era todo pasaba por tu cabeza psicótica te enamorabas te ponías de novio te desenamorabas te peleabas con alguno de tu grupo de amigos que lo miró terapia terapia time tico clona clona urgente por favor claro es que cuando sos adolescente la lealtad es el valor de la adolescencia pero una lealtad que es muy pelotuda porque la lealtad no es eso bueno sí obviamente no te cojas a mi novio sí pero estamos hablando de alguien que no es tu novio no es nada es como alguien simplemente que te gusta yo qué sé pero cuando sos chico es como que uno valora mucho la lealtad y esa cosa de que somos amigos y nos bancamos en todas y en todas es en todas el chico que me gusta va a bailar a un lugar me acompañás a ese lugar aunque vos tenés que fumar una fiesta de mierda el sábado de la noche y tenés que estudiar por un examen el lunes me chupan huevos sos mi amigo tenés que estar conmigo en todas qué agotador ser adolescente además esas amistades déjenme decirles no les queda ninguna los verdaderos amigos te los haces después de la secundaria ojo no estoy diciendo que no te pueda quedar un amigo de la secundaria sí pero a lo que voy es no te queda todo el grupo de amigos o sea no es que si sos el grupo de 10 amigos sí claro te voy a quedar los 10 ay justo mira amigos verdaderos que son tan difíciles de conseguir en la vida que la mayoría tenemos como los podemos contar con los dedos de una mano justo conociste a 10 dos manos justo en tu curso ay mira qué suerte reina no no esa gente te suelta la mano sabelo bellos míos hago un stop con esta carita de matada para decirles que hoy se publicó segundo capítulo de amigas por whatsapp en spotify así que nada me encantaría que vayan que lo escuchen que le pongan 5 estrellitas al podcast y que me cuenten qué les pareció ah el link está en la descripción hola tengo una refrenemy ella era una insegura de mierda cuando estábamos con otros pibes ella me quería humillar y siempre tiraba cosas para que se rían de mí pero nadie le daba bola es más sus amigos se querían juntar conmigo y eso la enfurecía el límite llegó cuando me compró ropa mía usada y se empezó a vestir como yo y escucha Martina no me invitó a su cumpleaños ay qué grave porque según ella no me llevaba con sus amigos tenía miedo que le robe el protagonismo la Loki qué locura pero qué edad tienen porque es un problema que me da más de primaria ya secundaria estás un poco grande para ese problema primaria sí Martina el año pasado se murió mi abuela y mi mejor amiga se puso de novia con un toxi le advertí no me hizo caso y terminó con la psiquis arruinada volvió pero a medias me reclamó no haber estado para ella cuando se dejó con el toxi se dejaron mil veces y yo tipo reina disculpa me estaba ocupada llorando a mi abuelita claro es que a veces ay la gente a veces boludo ay a mí también me hicieron un reclamo cuando pasó todo lo que ya sabemos ya volvía no pero cuando pasó todo lo que ya sabemos también tipo tuve un amigo que me hizo un reclamo no entiendo cómo te puedo contar esto no me estás apoyando como yo te apoyé en otros momentos y es como disculpame porque me quiero suicidar porque estoy pasando en los peores momentos de mi vida porque no puedo con mi vida ni siquiera puedo con mi tema y no puedo tampoco y además era un problema chicos les juro obviamente no lo voy a contar pero era como no me invitó al cumpleaños era este problemita era de ese calibre no sé ni siquiera cómo consolarte porque me estás contando algo que es como medio una pelotude es que entiendo igual que cada uno tiene sus problemas o sea yo no voy a juzgar eso y cada uno le da la importancia que le quiere dar o sea pero no o sea digo no es que soy un hijo de puta que no estuve para vos cuando no sé qué es que estoy pasando uno de los peores momentos de mi vida mi tiempo lo ocupo manteniendome vivo no tirándome por el balcón entonces disculpame si capaz no estuve como vos esperabas para consolarte que tu amiguito no te invitó al cumpleaños y no te dio la bolsita con los caramelos perdón ¿de qué te gusta? te la mando con sorpresa y sabes que se la lleno de droga y después llamo a la policía y lo denuncio se fuma una noche en cana mirá surprise por pelotudo Martina me dejé de hablar con dos amigos de toda la vida cuando empezamos la universidad me costó mucho ingresar a la facultad de medicina y vivir sola cada vez que volví a mi casa estudiando en otra provincia ellos me decían que era hora que deje porque no me daba la cabeza para estudiar esa carrera y siempre me tiraban para abajo les dejé de hablar y los HDP me decían que era porque era una agrandada así que directamente los eliminé de mi vida y aquí estoy a dos materias a recibirme pero muy bien pero ¿cómo te van a decir eso? lo que pasa es que esos comentarios salen de la envidia literal saben de que a ellos les encantaría estar en tu posición aunque no sea medicina lo que sea que ellos quieran hacer hay alguna traba interna o lo que sea que no les permite estar entonces es como no lo puedo tener lo destruyo entonces es malo Nelly Furtado tiene una muy buena canción On The Radio que habla de esto que dice más o menos la letra onda te caía bien cuando estaba en el under cuando cantaba para dos personas ahora que soy conocida de canto para millones te caigo mal y decís que me vendí lo que vos no soportás es que yo haya ascendido mientras vos seguís haciendo lo mismo de siempre Nelly se las mandó a guardar a todos con On The Radio pero es que es así no sé no los conozco capaz me tiras otra esto es una charla de verdulería estamos en la piel de verdulería opinando sin saber vos me contás dos líneas y yo pero te tiro un análisis sociológico de tu amistad tengo mi mejor amiga de secundaria en el último año de colegio quinto año ella se fue de vacaciones y yo me reuní en la casa de otra compañera nuestra para llamarla por teléfono y la pusimos en altavoz y le hice hablar mal de todos nuestros compañeros de secundaria sin saber que cuando ella volvió de sus vacaciones los propios compañeros le dijeron que yo había hecho tal cosa llamarle por el altavoz para que hable mal de todos se enojó conmigo y nunca más me habló y sí pero cómo vas a hacer eso cómo vas a llamar a tu amiga encima es tu amiga era tu amiga mi mejor amiga dicen cómo le vas a hacer eso a tu mejor amiga pero es pero es una traición feísima hasta para la secundaria es fea eh pero ahí está a los 30 años es los que me sentaron a la mano no voy a dar nombres pero se imaginarán o sea lo mínimo que mereces es que y además yo no entiendo cómo tus compañeros sí te siguen hablando porque yo sigo de tus compañeros como si lo hiciste a tu mejor amiga encima seguro porque a esa edad uno hace mucho las cosas para impresionar a los demás sos capaz de pisar la cabeza a tu mejor amigo para que los demás se caben de risa de un chiste que hiciste o que te eleves en el estrato social del aula pero no es a costa de cualquier cosa o sea si yo soy un amigo uno de esos compañeritos que estaba con vos cuando pusiste el altavoz yo te dejo de hablar también porque digo este hija de puta me lo sé después a mí no 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 bancamos no bancamos Martina mi mejor amiga se enojó un día porque yo había empezado a estar con un chongo después de años estando sola siempre nos juntábamos ella y su novio con el que estaban desde chicos un día le dije que no podía juntarme y me tildó de Mina que prefiere el macho antes que sus amigos me dio bronca porque yo estaba en un momento que necesitaba un macho y ella no lo entendió y bueno mamita vos estás de novia desde los 14 no me jodas igual le pedí perdón y quedó ahí no hablamos hace un año yo creo que se entiende cuando vos te pones de novio al principio estás re enganchado y es como que es verdad que un poquito te borrás ojo yo también estoy como de acuerdo con esto de no borrarse porque los novios van y vienen o sea literal es muy difícil que te dure para toda la vida realmente y todo eso pero tus amigos si te van a borrar para toda la vida ojalá algunos no pero bueno la mayoría si entonces borrarte es como bueno después volvés con la cola entre las patas cuando te peleas con tu novio obvio pero al principio yo cuando tengo algún amigo amiga que se pone de novio o sea no le exijo un montón tipo como bueno veámonos como antes no dale o sea larga tu amigo boludo déjalo disfrutar es como si tu amigo se quiere ir de vacaciones ay no pero como te vas un mes y no nos vamos a poder ver más y está todo bien que se vaya un mes déjalo liberalo a mi me pasa a veces cuando yo me voy de viaje siempre o sea alguno viste como ay no pero no te vayas como no me voy a ir pero que decís pero que decís pero de verdad eh me generas hasta un poco como de violencia porque es como medio te lo dicen con amor pero decís pero que porque además no se que contestar no somos novios es como medio un planteito de pareja que no se como responderlo me pone tan incómodo que no se como responderlo porque es como a mi no me parece que las parejas van y vienen y los amigos están siempre todos son personas y pueden ir y venir es verdad pero usualmente las parejas van y vienen y los amigos también pero no todos y no como una pareja las parejas van y vienen en el sentido de que te separas y obviamente capaz volvés todo pero casi siempre es chao adiós para siempre los amigos si uno mira la historia personal yo tengo amigos hace más de 10 años los mismos me refiero obvio voy conociendo gente nueva todo pero digo tengo mi núcleo duro tengo amigos que los conozco hace 10 años ¿tengo pareja hace 10 años? la respuesta se sorprenderá entonces por supuesto con esos amigos que estoy diciendo que tengo hace 10 años también con todos habrá habido alguna ida y vuelta pero los conservo hace 10 años con pareja eso no ocurrió yo tenía dos mejores amigas desde la escuela las quería muchísimo y cuando terminamos el colegio me tuve que mudar y nos distanciamos unos años después me enteré que una de ellas tuvo leucemia y falleció a los pocos meses y la mamá de la otra se suicidó pegándose un tibur no me animé a acercarme porque ya había pasado mucho tiempo y no quería quedar como HDP pero hasta ahora me arrepiento de no haber mantenido el contacto y intentar ayudarla en el momento ahí saben que a mí me pasó algo parecido con un amigo de las torres éramos mejores amigos pero cuando éramos muy chiquitos él se fue a vivir a otra provincia creo que a los 12 años ponele más o menos y no hablamos nunca más habremos intercambiado alguna cartita época que no existía ni el mail ni nada alguna cartita pero una y nada más después yo en la secundaria tipo ya a los 17 que vieron que de los 12 a los 17 es una distancia enorme en edad esa edad es enorme es como estás viviendo otras cosas ya tus amigos todos cambiaron tenés amigos vivís cosas más de adulto de adulto entre comillas vos te sentís cómodo ya soy grande y ahí me entero que la mamá se había muerto el padre había muerto cuando yo todavía éramos amigos que éramos chiquitos entonces sabía que era la única persona y el pibe tenía tenía mi misma edad era un año más chico que yo así que él tenía 16 entonces yo le escribí una carta tipo en la escuela ni me acuerdo que decía la carta obvio pero che ya sé lo que pasó la verdad que lo siento mucho si quieres hablar no sé qué bla 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 nunca me respondió igual creo también que nunca le llegó la carta me parece ya se quería mentir no pero me parece me vieron que es como yo qué sé había pagado el envío más barato el envío ese que no te dice pues yo ya no tenía un mango entonces como yo junté pesito sobre pesito para mandar la carta a la provincia pero no era ese envío que el otro tiene que firmar un papel como que vos te asegurás que la recibió Martina tenía un amigo de la infancia la amistad duró 23 años desde que somos chicos también me basurió él y la familia también íbamos al colegio juntos él es mi vecino e íbamos juntos al cole y a la vuelta empecé a llorar por cómo me trataban y lo que hizo fue caminar más rápido y dejarme atrás para no mirarme así y mucho más termina en que decido dejar de hablarle pero me cagó y él fue el primero en cortarme la cara y no hablarme más me quedó atragantado mandarlo a la mierda pero después eso se te pasa me parece en definitiva el que es un hijo de puta es el otro no sos vos si igual uno se queda con esa espinita de decir uy le hubiese dicho tal cosa como que me quedaron ganas de decirle de todo a todo nos pasa pero en definitiva en un punto llegas a hacer las paces con esa situación porque primero la vida te va a cruzar con un montón de situaciones parecidas en las que te van a quedar cosas inconclusas de decir le quiero decir al otro todo el mal que me hizo y no sé qué pero en definitiva sos el otro entonces llega un momento que para mí como que te calmás pensando el que es un hijo de puta es el otro yo no entonces es como bueno o sea no necesito tu perdón o yo decirte algo para hacer que sepas lo que hiciste estuvo mal es como quedate con tu vida esa vida de mierda que tenés porque no hay forma como tener vínculos sanos o piolas siendo así de hijo de puta debe tener toda gente con la que se lleva como el orto o a la que le hace cosas malas y tener ese tipo de vida mamita tengo una amiga que siempre que le digo algo que me pasa malo me dice que me entiende y me habla de ella ah tu amiga soy yo como se llama martín sirio pero sus mensajes son tipo white people problems el otro día le mandé llorando audios porque sentía que todo me sale mal y me sentía un fracaso y me dijo que en un rato me hablaba al otro día me manda un audio contándome que tenía una posible oferta laboral buenísima me sentí culpable por no felicitarla pero estaba con mucha angustia por mis mambos y claro yo no sé igual si uno se da cuenta de esto yo les voy a explicar algo que a mí me pasa a veces que capaz a veces uno no se da cuenta no sé si es lo que decirte sería que hija de puta pero no te quiero decir eso porque es lo típico o sea te quiero dar como una vuelta de rosca te quiero ayudar a pensar ese es mi rol acá yo quiero ayudarles a pensar chicos a darles una vuelta de rosca más yo los quiero llevar más allá súbanse a mi espalda que yo los voy a llevar a mí me pasa mucho esto yo soy muy monotemático con los temas se habrán dado cuenta chicos van a ser el 2040 y yo voy a estar los que me soltaron la mano o sea sí sípanlo con determinadas cosas que a mí me pasaron que fueron como pesutis yo tuve etapas con mis amigos no se hablaba de otro tema y cuando otro me quería hablar otra cosa es no permito ni autorizo todavía no terminé de hablar de los que me soltaron la mano pero ya vení con esto hace un año no me importa me escuchás y yo soy muy de caer en los mismos loops como en el rulo una y otra vez como que a veces estoy re bien re bien re bien como caigo como si me hubiese pasado ayer que hago en esos casos audio de whatsapp no ya no lo hago más igual hace ya unos meses que ya está me lo fumo yo y listo acabo de tirar un eructo y ya ha pasado un viejo enfrente bueno bueno el caso es que ahora no lo hago pero hasta hace unos meses sí audio 15 minutos tipo amigo disculpame que te joda de vuelta con esto pero y era lo mismo yo soy muy de reescuchar mis propios audios no siempre pero a veces los reescucho y cuando los reescucho digo pero le estoy contando lo mismo el mismo problema desde el mismo lugar que se lo dije hace 6 meses atrás y lo que me pasaba era lo siguiente no me contestaban tipo me empezó a pasar eso también por eso es que me di cuenta y dije yo la corto ya está no me contestaban una vez me pasó con Agostina y que no me contestó y era como tipo yo estoy así como esperando así y no me contestó pero me pasó con varios creo que con todos mis amigos de hecho entonces claro yo medio ofendida porque después que me pasaba al otro día me llegaba un audio digo Agostina por decir la verdad no me acuerdo si fue Agost tipo un audio de Agost diciéndome otra cosa tipo amiga mañana no sé qué y era como pero el audio que te mandé de 15 minutos yo le ponía el audio y le ponía el emoji ese del dedo como tipo te olvidaste de esto y le ponía lo escuchaste y me dijo sí me dijo sí amigo ya se te va a pasar o algo así y me tiró porque claro después yo lo entendí también cuando siempre hablas del mismo tema ya el otro no sabe qué decirte yo lo que hago ahora es cuando estoy mal y bueno me voy a escuchar un podcast me voy a escuchar no sé música deprimente porque qué voy a mandar un audio a un amigo contándole lo que ya conté 20 millones de veces no estoy diciendo que te pase lo mismo a vos chica que me contaste este problema pero a veces uno capaz no se da cuenta y repite los problemas tantas veces a través de los meses de los años lo que sea que ya el otro de verdad lo dejás sin saber qué decirte porque también a mí me pasa eso a veces con otros amigos que me cuentan siempre lo mismo o que tienen un problema y que siempre lo mismo y no sé me peleé con mi novio y por qué te peleaste por ta 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 pasan dos meses lo mismo che me volví a pelear no sé qué y qué te pasó lo mismo el mismo tipo de conflicto y después lo mismo y lo mismo y llega un punto que es ya está o sea digo ya te dije todo lo que tengo que decir ya sabés lo que tenés que hacer no lo haces todo bien pero digo no tengo más que decirte porque encima a veces es como que te exigen decirles algo como que ¿te puedo llamar? no obviamente no me podés decir que no pues tu amigo tu amigo amigo o sea que le vas a decir no no ay no ay qué pesado ay si me vas a hablar de lo mismo de siempre no peor cuando es videollamada que te ven la cara yo videollamada no acepto igual porque videollamada tiene que estar así si llamada telefónica lo que hago es altavoz yo en la mía tipo me pongo a hacer otras cosas me pongo a cocinar yo qué sé y te cuentan lo mismo y yo te juro que llego a un punto y digo no sé qué decir obvio que termino repitiendo exactamente lo mismo pero me siento un boludo además porque digo che estamos perdiendo el tiempo pues vos me estás contando lo mismo que me contás siempre yo te voy repitiendo lo mismo que te repito siempre vas a volver a hacer lo mismo que ya sabes que no tenés que hacer y me vas a volver a llamar a los dos meses a pedirme una videollamada para contarme lo mismo de siempre yo te voy a decir lo mismo de siempre vos vas a hacer lo que se te canta el orto que es lo mismo que haces siempre entonces llega un momento ya está o sea claro ya está hace algo ¿no? un amigo después de no hablarme durante más de un año me invita a un bar para ponernos al día la pasamos re bien al momento de pagar e irnos me dice que me citó para que sea el garante de su alquiler claro este ay dios este como amigo que nos juntemos porque te quiero contar algo y después sabes estás en una estafa piramidal cuando te querés enterar estás haciendo el telar de la abundancia tenés otras siete mujeres ahí haciendo un aquelar retirando dólares no no me dice que me citó para que sea el garante de su alquiler inventé una excusa para negarme porque es un vago de mierda que nunca trabajó e iba a terminar pagando yo se puso loca de teatrera a llorar en medio del bar delante de todos un señor de 35 años la saqué para calmarla volví a negarme se fue sin saludar y nunca más habló y claro es genial cuando te tiran te quiero ver y ya además alguien con el capaz no tenés muchas relaciones como para qué me querés ver si por algún motivo decidimos no hablarnos más y estuvimos cinco años sin hablarnos que de repente aparezcas de la nada tipo pongámonos al día algo querés obvio que algo querés a mí me pasó boludo hace no tanto eh mi vieja me dice te llamó tal compañerito de la secundaria dice que lo llames que si no lo llamás va a contar todo jaja como todo no sé que con tipo un chiste como ay voy a contar lo que hacías de la secundaria yo qué sé una chanza una chanza quiero que me lactes y yo tipo como no lo voy a llamar o sea pero cómo voy a llamar a alguien con el que no hablo desde la secundaria si dejamos de ser amigos fue por algo solamente me estás contactando ahora porque me hice conocido es el único motivo si yo no fuera conocido nunca hubiese llamado a mi vieja para hablar conmigo entonces es como que ese motivo no es suficiente para mí porque ese motivo solamente te conviene a vos a mí no me conviene o sea digo yo no tengo nada ahí de interés el interés es tuyo cien por cien mi mejor amigo de toda la vida que siempre me apoyó cuando salí del closet empezó a salir con una evangelista una semana después de conocerse me dejó de hablar por un año en ese año estuve internado por depresión y después de ese año apareció de la nada contándome que se iba a casar tiene diecinueve años quedé de cara pero le di una oportunidad porque lo quería pero en cada conversación hablaba de Dios y degradando la comunidad LGBT se olvidó que soy puto se ven casarse a los diecinueve años es que los evangelistas están re en esa en la de casarse y además casarse muy pendejo diecinueve años boludo yo no entiendo la gente que decide arruinarse la vida de esa forma porque además literal diecinueve años tenés mucho riesgo de arruinarte la vida porque después del casamiento con los evangelistas se viene el embarazo con cualquier persona muy religiosa en realidad pero los evangelistas son como todos medio de el opus sin forro vieron como es esa onda de la biblia vinimos a procrearnos de ahí a el hijo y a dar biblias en la calle estás a un año si no te casás no culiás igual para mí estos cogen por el orto para no perder la virginidad es esa onda con la pija las tetas coge por el orto todos eh gambán pero limen intacto todo lo demás roto pero limen una pinturita mira te lo puedo pintar al óleo a mi novio una amiga suya que no veía hace tiempo le aplicó la de te quiero ver y no solo lo sacó garante del depto sino que hasta un préstamo que dos años después todavía está esperando que se lo devuelva claro esa fue la mejor reunión le sacó provecho como la monetizó esa juntada con amigos pero ah esos si son amigos fue el mejor ponernos al día del universo nos pusimos al día y le sacó un préstamo y garante del departamento por favor hay que decir no lo que pasa que a veces vos yo boludo les conté que una vez le saqué un préstamo a una amiga y me recostó cobrarle como es una mierda decir eso pero la realidad es que salvo que sea un amigo de toda la vida no un amigo de esos que conoces hace dos años que decís uy reconfío pero son dos años chicos dos años no es mucho tiempo uno piensa porque capaz en dos años te viste un montón entonces se genera una cotidianidad que te hace sentir como que son amigos de toda la vida no son amigos de toda la vida dos años no es nada hoy se publicó segundo capítulo de amigas por whatsapp en spotify ah el link está en la descripción bueno ellos míos esto ha sido todo por hoy espero hayan disfrutado de este video mándenme experiencias así de frenemies gente que le saltó la mano o ustedes cuando saltó la mano a djfaronachorra arroba gmail.com así yo elijo a las mejores y reacciono los amo mucho y nos vemos la próxima chao